El intenso dolor de Sofía Suescun y Logan por sus heridas en el juego de la Noria en Supervivientes 2018. Los concursantes tuvieron que ser atendidos por el equipo médico del concurso debido a las heridas que se hicieron. Uno de los momentos más duros de Supervivientes 2018 fue el duelo que mantuvieron Logan y Sofía Suescun en la Noria. Y es que ambos concursantes tuvieron la oportunidad de ser líderes en la última semana del concurso. Los dos aguantaron en el juego de líder la friolera de algo más de 10 minutos, un récord en el Real a ti que nunca olvidarán. Minutos antes de que los concursantes se enfrentasen a la Noria salvaje, Sofía Suescun escuchó un comentario de Logan San Pedro que no le gustó nada. Ha dicho, si gano yo. Están las dos nominadas, le contaba la estronista de mujeres, hombres y viceversa a su amiga Raquel Mosquera, quien le dio mucho ánimo para ganar la prueba. Voy a estar hasta que no pueda más, comentaba Sofía Suescun justo antes de empezar el juego con el que demostró la fuerza que tiene. Después de finalizar la Noria. Ambos concursantes compartieron su felicidad, sin embargo los dos tuvieron que ser atendidos por el equipo médico del concurso. Terribles heridas. Sofía Suescun no pudo aguantar las lágrimas de dolor que sentía por las heridas que se hizo al jugar a la Noria salvaje. Y es que tanto ella como Logan tuvieron que ponerse en manos de los médicos para que les curasen las heridas que se hicieron. No voy a vomitar, pero me duele todo, repetía la concursante una y otra vez. Después de sufrir las terribles heridas, los concursantes compartieron su vivencia en la Palahapa. Mientras Raquel Mosquera alababa a su amiga y compañera. Sergio Carvajal reconocía junto a Logan el esfuerzo que habían llevado a cabo los dos. Ha aguantado como una campeona, decía el influencer sobre Suescun.